Hola, hola, ¿cómo están chicas y chicos? Bienvenidos a este su canal de Aleli Amada, yo vivo. Bueno chicos, hoy les quiero compartir no una receta, no una pasteleada, un poquito de mí. Para los que no me conocen, mi nombre es Sara y bueno, les quiero motivar a través de este video a que sí se puede, sobre todo mujeres que son las que pasamos más tiempo en casa, además de casa, que somos mamás y a lo mejor atendemos nuestro trabajo también, yo desde casa. Chicas, hoy les quiero hacer la invitación a que sí se puede, a que hagamos ejercicio, nos demos nuestro tiempo. Yo la verdad ahorita les platico lo que he pasado en este último mes. También soy una persona que está acostumbrada a hacer ejercicio desde los 16 años. He adoptado el ejercicio como parte de mi vida y lo he hecho solamente para sentirme bien, para más que estar en forma, para sentirme bien. Eso a mí me ayuda mucho para que tenga yo energía en el día y hacer mis trabajos. Los que ya me conocen sabrán que yo estoy acostumbrada a hacer ejercicio. Yo iba al gimnasio, a la YMCA, y pues como por 7 años más o menos estuve yendo ahí. Me gustaban las clases en grupo, con más gente, la música. Eso a mí me motivaba mucho. He hecho kickboxing, cardio, kitty bell, el step, me gusta mucho la zumba, agarrarme en cuernas, todo eso. Peso, peso pues un poco ligero, no peso tan, 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 tan fuerte. Y pues he hecho ejercicio para sentirme bien, para estar bien, para que me dé energía. No tanto para verme bien, para estar en forma, sino que pues bueno, toda mi vida he sido flaquilla, pero la pancita siempre la he tenido ahí, ahí. Entonces ahorita pues hace un año que ya tuve a la bebé, que casi va a ser un año. Y pues me siento bien, me siento a gusto, aparte mi alimentación no es tan buena quizás. O sea, hago pasteles, entonces el azúcar, todo el día está conmigo, estoy rodeada de azúcar, con un pastel en el refrigerador siempre. Siempre, siempre en mi refrigerador va a haber algo dulce que pues me haga quererlo comer. Ese es un gran problema que no me ayuda mucho y que trato de controlar, pero me es muy, muy difícil. Tal vez no te como grasas en exceso o cosas fritas, pero el azúcar es algo que como bastante. Más sin embargo, siento que no estoy pasada de peso para eso. No, no me gusta medirme, no me gusta estarme pesando a cada rato, es algo que la verdad no me gusta. Batallé con eso, no batallé, pero creo que sí fui esclava de la báscula cuando estaba más pequeña, como en la adolescencia. Siento que tenía hasta trastorno yo creo alimenticio, porque pues siempre peleada con la comida, con lo frito, con todo en exageración. Y la verdad que siento que me privé muchos años de todo eso. Y ahora quiero ser libre después de los 19. Mi esposo como que me ayudó, yo siento que a eso, a aceptarme como soy. Y de ahí empecé a agarrar el ejercicio y verlo como un estilo de vida. Y la alimentación, pues tratarla de adoptar para bien mío, para salud, más que para verte bien. Porque yo estaba exageradamente flaca y aún así me fajaba, como ven. Hoy les quiero compartir, chicos, y les quiero compartir a mi amiga, a mi entrenadora personal. Ella es Vivi y está en YouTube. Desde hace como un mes la conocí y la encontré en un video de recomendación en YouTube. Me encantó. Vi un video de ella que me llamó la atención. Y de ahí vi que pues no nada más era como que ver ese entrenamiento, sino que había algo más. Así es que me puse a investigar y vi todos sus videos y me encuentro que ella hace calendarios mensuales. Empieza hoy un nuevo calendario que es el mes de julio. El mes de junio fue cuando yo la conocí unos días antes. Estaban como a cinco días de terminar el de mayo. Y yo pues no me quería esperar al de junio y empecé a hacer dos días. Y wow, súper, súper recomendada a esta mujer los entrenamientos que tiene. Ella es una entrenadora certificada y es como si fuera tu entrenadora personal, pero virtual. Entonces, les quiero compartir cómo puedan acceder a sus videos, a los calendarios que ella tiene. Porque la verdad son muy, muy buenos. Y es como si fueras al gimnasio o estuvieras pagando tu propio entrenador, pero gratis. Ok, entonces les voy a presentar a mi entrenadora personal que es Vivi. Y pues les platico también rápido. Miren, yo ahorita estoy viendo apenas el video que hizo ayer. Normalmente ella siempre hace sus transmisiones en vivo cada mes. Entonces, empezando el mes, unos días antes del mes. Aquí está explicándonos qué es su alimentación y de qué trata los calendarios. Ok, ella siempre da una introducción para la gente nueva. Bueno, primeramente busquen su canal, Fitness by Vivi. Después de eso, yo me fui aquí a los videos. Y en sus videos veo el último que subió, calendario mes de julio. Aquí sí se van más abajo. Yo no le hago caso a estos videos. La verdad, son parte. Yo no entendía. Pero todos estos videos que llegan, los pueden hacer y los pueden ver. Pero como que ya están incluidos en sus calendarios. O sea, estos, casi algunos, si no estoy mal, es así como trabaja ella. Entonces, para no desenfocarme yo, la verdad, yo no los miro porque yo trato de guiarme por los del mes. Los que ya están incluidos en el mes, que son algunos de estos. Aquí estoy bajando y aquí nos encontramos con el calendario del mes de junio. Este fue el mes de junio. Entonces, en el mes de junio, a julio, vean cuánto ha trabajado ella. Ha subido un montón de videos que forman parte de las rutinas que ella pone en cada día. Ok, ya les explico. Vámonos para que entiendan aquí en este video, calendario del mes de julio. Le voy a dar click, le voy a dar una pausa. Ustedes ven el video, si ustedes no tienen idea, véanlo porque acá les explica, les da una pequeña introducción. Los que ya saben de esto, cómo trabaja ella, pues se van directamente a la descripción del video. Le dan más y aquí dice, aquí el enlace donde encontrarás el calendario de julio. Aquí le doy click a estas letras azulitas y las llevará directamente al calendario del mes de julio. Entonces, aquí empieza lunes, voy, martes, mañana, miércoles, pasado mañana, el jueves, viernes, sábado, domingo. Los domingos ella descansa, nos da descanso. Y empezamos entonces hoy un nuevo día. Aquí en cada día encontrarán un enlace, este es un enlace. Estas letritas son un enlace, una liga que le damos click, le damos, o en su celular. Y nos lleva un video que esa es la rutina que van a hacer en su día, en nuestro día. Este dura 51 minutos, hay unos que duran menos, pero son dos rutinas. Entonces, ahorita les explico rápido. Entonces, ahorita voy a hacer este. Este es lo que me espera. Creo que yo ya hice este. Hay unos que se repiten y hay otros que son nuevos. Ok. Vámonos otra vez al calendario. En el día martes, yo ya hice hoy, por ejemplo, lunes. El martes tiene dos ligas, dos enlaces, igual que miércoles. Entonces, tenemos que hacer las dos. Entran a este. Y terminan ese, que es de 42 minutos. Y por lo regular, los otros, el otro enlace, el otro video, dura menos. Cinco minutos. Son abdominales. Entonces, es como que un juego de dos. Se dice poquito, cinco minutos, pero hace bien intensas. Aquí son dos, y aquí es una, y aquí son dos. Y yo cuando veo dos, digo, ay, Dios mío. Y aquí otras dos, y ya, el descanso. Y así, se van con la semana dos, la semana tres, la semana cuatro, hasta terminar el mes. Pues, guiado por mensualmente, aquí te paso información, agarro nutrición. Y te voy apoyando durante el mes para dar más información breta y de costo. Ok. Aquí ya ofrece algo más personal. Este, yo la verdad. Había preguntado en estos videos, pero nunca me leía tampoco. Tiene muchos seguidores. Que pues, este, ni con, ni con super chat me leía. No he tenido suerte. Este, que si hay algo, aunque no pague, pues, para que te dé una asesoría más personal. Y sí, sí, ya las da. Creo que esto es apenas. Esto es nuevo. Se las recomiendo. Se las recomiendo. Y les platico rápido lo que pasó conmigo en el pasado mes. En junio. Yo empecé con toda la actitud, muy positiva y todo. Y lo estoy todavía. Pero saben que me, me, perdón de la palabra, porque es lo que me amuela, me friega a mí. Es mi trabajo. Este, no es una excusa. Pero sí siento que, pues, a veces acabo muy cansada. Y yo creo que es el caso de muchas de ustedes también que trabajan. Y aparte, pues, los niños, este, en la casa o qué sé yo. Tenemos muchas cosas que hacer en la casa. Es muy difícil. Entonces, la verdad, empiezo lunes, muy bien, martes, miércoles. Fue lo que hice en el mes de junio. Tres días por semana. Tres días por semana. Y en una semana no hice nada. Este, esa es la realidad. ¿Ok? Es lo que está platicando ella en este video. Que uno empieza con mucha emoción y todo. Con mucho ánimo, entusiasmo. Pero después, al otro día, ya amaneces con dolor o cosas así. Y como que no quieres seguir. Para mí no no es tanto el dolor, el cansancio. Es este, el trabajo. Que este lunes, martes, miércoles, muy bien. En el caso mío, el jueves ya empiezo luego a hornear, a preparar. Este, viernes ni se diga. Ya estoy preparando más. Se vienen las pasteleadas. Y el sábado entregar pasteles. Entonces, se me hace difícil tener la rutina en esos días. Es muy difícil. Entonces, digo. No me aguito. No me aguito. Porque ya empecé siquiera algo. Lo importante, yo siempre digo. Lo importante no es que... Que te lo hagas todos los días. Lo importante es hacerlo siquiera dos días. De a poquito. Pero no dejarlo. O sea, que pasando esa semana. Te acuerdas que la otra semana lo tienes que hacer. Y que lo quieres hacer. Para mí eso es lo más importante. Así es que... Si se sienten así, este... No, no. Pienso que no se sientan así. Yo hubo momentos que dije. Ay, empecé muy bien. Pero dije. No, 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 no. Ser una negatividad. Lo importante es seguirlo haciendo. Retomarlo. Lo importante es retomarlo. No abandonarlo. Para mí eso es lo importante. Retomarlo. Si en algún momento lo dejaste de hacer. Nunca es tarde. Vuelvelo a hacer. Agarra un día. Este... Sentía feo yo. Porque primer día piernas y brazos. Segundo día... Este... Primer día... Sí, espalda y brazos. Segundo día piernas y glúteos. Y amanecía el otro día con un tremendo dolor. Y el otro día... Era brazos y espalda. Y otra vez bien adolorida. Y luego ya... Cardio. Entonces... Los tres días de la semana yo estaba bien adolorida. Me sentía bien musculosa. Pero de lo hinchada que estaba. Pero como pasaban tres días que no hacía nada. Bueno. Cinco. Este... No. Cuatro, cinco, seis, siete. Cinco. Cuatro días que no hacía nada. Incluyendo el domingo. Pues ya al otro día. Al otro día. Al otro día. Al lunes ya no sentía nada. Ya sentía como si nada. Entonces no se ven los cambios así. Más sin embargo. Fíjense que ahorita siento que estoy adelgazando. Que estoy... Como que mi cuerpo está llegando ya... Me siento ligera. Me siento ligera. No me siento tan pesada. A pesar de que esta pancita que tengo, esta es grasa. A pesar de eso, pues solamente se me mira cuando estoy pues sentada o así, ¿verdad? Pero yo, yo, yo les puse que me siento, me siento ligera. Me siento ligera más de las mañanas. A pesar de todo, de que no he estado constante. Y una alimentación no tan buena. También vamos a retomar los jugos verdes. Porque ya hace unas semanas que no los estamos haciendo mi esposo y yo. Eso es todo lo que les quería compartir en este video. Como ven, no es receta, no es nada. Solamente un poquito de mí. Y que espero que les ayude esta información que les estoy compartiendo de un canal ajeno a mí. Pero que personal a mí me está gustando. Y una cosa que dice Vivi. A veces no vemos resultados porque hacemos una rutina de un lado y luego ya buscamos y hacemos con otra persona o así. Ella reconoce que hay entrenadores muy buenos. Pero que a veces, y es algo muy, muy, muy importante lo que dijo y que a mí se me quedó muy grabado. A veces andamos buscando por aquí, por allá y por otros lados. Y entonces no nos enfocamos en algo en especial y por eso no vemos los resultados. Y se los puedo asegurar que sí, es verdad. Si tú sigues con ella y vas como ella te está diciendo, te va dirigiendo. Puede crear los resultados más rápido. Yo en lo personal, chicos, es algo que yo siempre andaba buscando. Siempre estuve buscando algo así. Alguien que me diga, este día tienes que hacer esto, este día lo otro, lo otro. Y lo encontré. Entonces lo encontré con ella. Me siento segura con ella. Me siento bien guiada por ella. Son pesadas algunas. Se ven fácil. Algunas son fáciles. Y yo estoy acostumbrada a estar brincando nada más, a hacer mucho cardio. Pero como ahorita con ella, yo llevo un enfoque más de tonificar. Entonces, son pocas repeticiones, pero fuertes. Hubo días en los que yo estoy acostumbrada a hacer ejercicio. Pero que pues ahorita no estoy muy habitual. Ya perdí un poquito tal vez la condición. Híjoles, hubo días donde yo estaba como que me estaba mareando. Tenía ganas de devolver. Tenía como... Como que no podía. Sentía muy feo, pero dejaba descansar un rato. Me acostaba un ratito. Y seguía y continuaba hasta terminar la rutina. Entonces, es difícil, más no imposible. Cuídense mucho, que Dios las bendiga. Y espero que se motiven. Y yo voy a empezar ahorita a hacer el mes de julio. A ver cómo nos da. Ya espero que esta vez yo le vaya aumentando si quiere un día más. Si el mes pasado hice tres días solamente y descansé una semana por el trabajo. Espero que este mes yo pueda hacer ya siquiera cuatro días o los cinco días. Los seis días. Y sin descansar la semana. Sin dejar parar una semana. Vamos a ver cómo nos va. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Pues miren. Ya se nota el cambio, ¿verdad? Pues empezamos y no se les olvide de dejarle un comentario en sus videos. Si es que llegaron a ella por medio de mí, háganlo saber. Que pues les gustó o qué sé yo. Vivi, ahí está.